hola no puedo soltar el volante camino de Málaga a ver la exposición de Michelangelo Pistoleto y nada pues vamos a vernos con Marina, Kultumar y Almudena con Débora que trabajan allí en el CAC de Málaga puede que conozcamos a más gente se va a liar la Mari Morena bueno pues ya estamos en la provincia de Málaga y nada pues estamos ya deseando llegar al hotel cambiarnos rápido e irnos para la exposición que tenemos un montón de ganas pues veníamos hablando de qué pena que se conozca tan poco el arte povera que eso que no se estudia casi como yo no tenía ni idea de lo que era el arte povera hasta que conocí a Fernando en cualquier sitio, en cualquier libro, en cualquier todo que vayáis a encontrar algo si lo encontráis de arte povera veréis que hay casi nada si ponéis arte povera books o hacéis una búsqueda de libros de arte povera 4 o 5 como muchos os van a salir siendo uno de ellos en español y ya está y personalmente me flipa porque Storytime lo descubrí en la carrera de casualidad en una asignatura de últimas tendencias que bueno suscribíos para el próximo vídeo de nosotros criticando las asignaturas de historia del arte de la Universidad de Sevilla ¿vale? ya totalmente dentro de la asignatura de últimas tendencias nos daban la opción de hacer un trabajo total, rebuscando en el temario me encontré precisamente arte povera y pensé oye, ¿qué es eso? que no lo he escuchado yo en mi vida y vine buscando plata y me encontré oro porque es que, mmm, Dios o sea, unas cosas, es como ha dicho Leti, solamente las instalaciones, solo las instalaciones son de locos me encanta todas las cositas de... de publicidad es muy guay bueno y es muy guay porque me parece que tienen aquí una terraza para tomarte luego una copita o lo que sea y hombre, tiene unas vistas bonitas hola mira, 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 soy Pistoleto performance performance ay, por fin bueno, el momento de la verdad hoy estamos aquí delante de... bueno, vamos a dar vueltas y nada, pues esperando que llegue el alcalde de Málaga para que diga holis y ya podamos entrar ay, parece que vamos a un concierto aquí total, o sea, increíble yo llevo aquí, bueno, es que no lo veréis, ya lo veréis, lo he subido a mi Instagram que, por cierto, las redes sociales de Veneri Marte las vamos a dejar abajo en la cajita de la descripción he traído yo una cosita para ponerme en plan fanboy estoy por aquí en poco a poquito no, 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 que sea sorpresa esto ya se habrá visto bueno, vale preparados ya mira uno de los mejores regalos que me han hecho en la vida de Leticia, de Ramón un libro sobre arte povera de los pocos que os vais a encontrar madre mía, es súper grande es que esta lo han hecho, mira de lo invente a ver la carrera de Fontes, el que van a encontrar, ¡ ¡Buenos días, Fer! ¡Buenos días, Leti! A ver, vamos a ver las pedazos de vistas que tenemos. Una cama allí. Bueno, un somier, me encanta. Y nada, pues aunque no lo creáis, esta callecita tan pequeña es súper ruidosa. Pasa muchísima gente por aquí por las noches. Ha sido muy divertido. Pero bueno, nos volvemos al CAC a grabar cosita. ¿Verdad, Fer? A ver, vamos a desayunar. Tenemos pendiente el siguiente vídeo y tenemos pendiente todas las fotos que vamos a subir a Instagram. Allá vamos. Allá vamos. Nos hemos topado con el Museo del Vidrio. No sé si esto seguirá activo. Pero bueno, ha sido curioso. Y nada, pues vamos a dejar las maletas en el coche y nos vamos al CAC. Segunda vuelta del CAC. Estamos descubriendo mucho risco en el banquito de Bálaga. Con su camiseta de Botticelli. Esto es importante. Esto es importante para el segundo pase que vamos a hacer ahora y para el segundo vídeo que vamos a hacer sobre la exposición. Quedad con esta copla a ver si pilláis el mensajito justo. Nuestro desayuno. Bagel, agüita. Tarta de zanahoria, un cafelito. Ella, Julieta, que nos lo recomendó. Marina, Kultumar. Y la verdad es que está súper bien. Es como un tipo que hay muchas cadenas. Una cadena de cafeterías que hay por aquí en Málaga. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Bueno. Pues ya está pedazo de exposición. Pues sí. Ayer estuvimos en la inauguración. Estaba llenísima de gente. Y ahora hemos venido por la mañana mucho más tranquila para poder ver las obras con detenimiento. Y nada. Un viajito exprés. La recomendación sería miráos los horarios del CAC. Miráos sobre todo las reseñas que ponemos en Google Maps. Que os dejaremos el enlace también abajo. Y nada. Atentos también a la librería que van a traer el catálogo de la exposición. Se puede comprar online. Ya os pondremos la web. Y nada. Pues bueno. Bueno, vámonos a casita, ¿no? Bueno. Pues nada. Ya nos vamos. Estamos en el Corsita. Corsita. Y nos vamos a Sevilla. De todas maneras, preparaos para el vlog que se viene. Para otro vídeo sobre una obra estilo como el de Louis Bourgeois. El cual podéis ver por ahí. Y también referencias a otros vídeos, ¿vale? Tenemos una lista brutal como para un mes o algo así. Así que perfecto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!